¡Suscríbete al canal! O sea, Leticia, y dices, pero hija bonita, de verdad, o sea, ni para este canal dejas de darnos el coñazo con Leticia, la inefable Doña Leticia, pero que mejor podríamos decir el personaje de Leticia o los diferentes personajes que hay en ella, pero que solo vemos uno, el que nos muestran, que es el de la reina consorte Doña Leticia. El caso es que yo traigo más leticiadas a este canal alternativo porque, leyendo vuestros comentarios, pues resulta que hay una persona que se llama Werti o Berti, no sé muy bien si lo digo correctamente, que me dejó estas preguntas, muy bien formuladas, por cierto, que me han gustado muchísimo y digo, pues me lo deja súper simple, porque yo lo que hago es que leo las preguntas y doy mi opinión. Así que un saludo para Berti o Werti y muchas gracias por aportar ideas. A todos vosotros también sé que habéis dejado ideas y sugerencias. Poco a poco iré dando gusto a todo el mundo. Voy con la primera de las preguntas de Werti. ¿Crees que si Leticia hubiese sabido cuando conoció a Felipe todo lo que le esperaba y cómo iba a ser realmente su trabajo y vida, volvería a tomar la misma decisión de casarse con él? ¿O por el contrario, saldría corriendo y seguiría con su papel de superperiodista en un afán de ser la nueva Ana Pastor? Bueno, pues para los que no sepáis, Ana Pastor es una periodista española que no lee telediarios como hacía Leticia, sino que dirige programas que es muy distinto. Así que voy a empezar por aquí. Leticia, cuando Felipe se interesa por conocerla y es el quien decide, quiero conocerla, y ella dice que sí y acude al pabellón del príncipe, pues solo era una locutora de telediarios. Y aunque había sido enviada a algunos países como reportera, etc., nadie la conocía, o sea, nadie sabía su nombre y solo la podían conocer de cara quienes veían los telediarios donde Leticia leía los teleprompters. Era una más y no llegó a ser nadie en el medio porque resulta que llegó Felipe y llenó y colmó de expectativas todas las expectativas que tenía Leticia Ortiz Roca Solano en ese momento. Entonces, tengo que decir que ella era ambiciosa, que no tiene nada de malo. Ojo, o sea, ser ambicioso no significa nada malo. Ella luchaba por ser una Ana Pastor, por ejemplo, o una Rosa María Mateo, que ha llegado a ser directora general de RTVE, creo que ha dimitido, no estoy muy segura, pero bueno, anyway, da lo mismo. Es decir, alguien con suficiente categoría, enjundia y notoriedad, digamos, ¿no? Estaba en eso, pero llegó Felipe, como digo, y Zas realmente lo que hizo fue cortar ese punto de lucha de la propia Leticia y catapultarla directamente, ¿vale? Esto según cómo se vea, pero realmente visto desde el punto de vista de la ambición o de querer tener una carrera, pues bueno, qué mejor carrera o carrerón, ¿sabes? O sea, salto, el gran salto a la fama más alto no se puede llegar, ¿no? Más alto socialmente y tal y como lo ve la sociedad, más alto que ser la reina, en este caso consorte de España, pues no se puede llegar, no hay un puesto por encima de, si hablamos en términos de categoría social, ¿no? Obviamente Felipe se adelantó a ese proceso que tenía Leticia de ascenso, o sea, de currarse el trabajo para llegar a ser alguien, se adelantó y lo cortó, porque desde luego de ser Leticia una Ana Pastor en aquel momento ya a Felipe no le interesaba. O sea, una persona con cierta notoriedad ya no le interesaba. Y fíjate, fue así, pillando a Leticia, hablando de manera popular, en los albores o en los inicios de su carrera profesional, pues todavía nos encontramos, bueno, el primero se encontró con sorpresas, no que era divorciada, pero sí lo del aborto, por ejemplo, que se lo contó Leticia, y luego todos los españoles que nos hemos enterado el año 2013, un año antes de que llegase a la proclamación. Personalmente opino que Leticia vio en Felipe la manera de atajar el camino hacia el estrellato, o sea, realmente ella entendió que ese era el campanazo definitivo de su carrera, desde luego, o sea, es decir, se eliminaba de un plumazo todos los esfuerzos que tendría que haber hecho trabajando como cualquiera de nosotros, ¿no? Y ella, pues debió pensar, seguramente, opino yo, que con sus ideas y fórmulas y capacidad de trabajo, pues iba a revolucionar la institución más hermética de España, que es la Corona de España, la Corona Española, encabezada y dirigida por los Borbones actualmente. Ideológicamente creo que era completamente ajena a la monarquía. Bueno, no voy a decir y no voy a afirmar de manera rotunda que fuese antimonárquica, porque luego viene su padre y me coloca una demanda, como ha hecho con el diario El Mundo, por decir que era republicano. ¡Oh, my God! Bueno, no voy a entrar en eso. Pero Leticia, como tantos y tantos españoles, parecía demostrar cero apego. Fijaros que estoy siendo muy, muy recatada. Demostraba cero apego a los Borbones o a otros que estuvieran en Zarzuela, vamos. Es decir, a cualquier clase de monarquía, que no existiera más que una, pero bueno, ahora ya yo creo que hay una nueva. Es la tercera vía, ¿no? Es decir, el parlamentarismo a secas o la monarquía parlamentaria. Bueno, pues ahora hay una especie de república monárquica o de monarquía republicana. No sé cómo decir. Bueno, es broma, obviamente, pero creo que me vais a entender porque estáis, como yo, al cabo de estas cuestiones. Y en este punto tengo que decir que Leticia debió agarrarse a la frase de a nadie le amarga un dulce, ¿vale? Y bueno, y este menos, tratándose en este caso, como digo, de Felipe, porque es un bombonazo, era un bombonazo. Y bueno, pues eso, y que le daba la oportunidad de saltarse el camino de curranta que le esperaba en modo trampolín, pues decidió liarse la mente en la cabeza y dijo, vamos pa'lante, que aquí hay mucha chicha, ¿no? Luego, obviamente, pues opino que le debió venir el guantazo de realidad y entró en el largo túnel de la adaptación. Ese que, no me negaréis, o al menos así lo opino yo, que Meghan Markle se ha comido con patatas sin pestañear. Bueno, pero eso sería para otro vídeo. Segunda pregunta. ¿Crees que Leticia se divorciaría de Felipe si no fuese porque, según el acuerdo prematrimonial, la custodia de las niñas recaería solo sobre Felipe? Bueno, la verdad es que yo personalmente opino que Leticia no se divorcia, pero ni ahora ni estando dentro de la institución reinando en España. Me explico. Yo opino que no tiene pinta de querer entrar en una fase tan perjudicial para ella y para sus hijas porque ha formado equipo con Felipe, Felipe con Leticia y Leticia con Felipe. O sea, aunque haya gente que intente decir que se van a divorciar, que es tan fatal, que se tira los tatos a la cabeza, que no se miran, que no sé qué. O sea, no, no es cierto. Han llegado a una intente de satisfacción mutua que mucha gente no pilla, pero que lo tienen, ¿vale? Porque si no, probablemente sí que Leticia hubiera decidido y ya lo hizo. O sea, ya decidió antes de la proclamación que no podía soportarlo. Lo que pasa es que, bueno, pues lo frenaron, ¿no? Lo frenaron. No me sé los detalles y probablemente si los supiera no los publicaría. Bueno, Leticia yo creo que tiene una ambición que ya depositó el Leonor por encima de no haber podido conquistar a la gente, al pueblo español, debido fundamentalmente porque no quiere. O sea, no está en ella el enamorar, entre comillas y sin comillas, al público en beneficio de la institución y que es su marido el jefe del Estado. La institución es su marido. El rey Felipe VI, jefe del Estado. Yo opino que no le interesa aparentar afinidad con la gente, con el pueblo, pues debido probablemente, entre otras cosas, a esa no cercanía primigenia, digamos, original con la institución a la que representa. Excepto con sus hijas, es decir, a quien se las come como si se las fueran a quitar, ¿no? Todos lo sabemos. Son cosas, pienso yo, opino yo, de los burgueses que no entienden a quienes consideran que aún tienen por encima, ¿vale? Me explico. Aunque ella desprecie la clase satélite de la monarquía, que obviamente es una clase empresarial, una clase elitista, pero aquí y en todas partes. O sea, esto no es una cosa de España. Esto lo entiende cualquiera porque todos sabemos cuáles son las órbitas de poder en sentido ascendente, ¿de acuerdo? Y cuáles son los círculos de poder que, bueno, pues generalmente suelen estar aliados o estar en esa órbita gravitatoria que es la cúpula del sistema. En este caso, el sistema en España, porque luego hay un supra-sistema, ¿no? Pero bueno, otro temita. Yo creo que ella sabe y se ha dado cuenta perfectísimamente que el protocolo está incluso por encima de ella y esto es algo que se nota. O sea, no ha podido dominar el protocolo instalado en la Casa Real durante años, durante décadas, que aunque no sean normas escritas, subyace. Y se debe cumplir, además. Pero se debe cumplir en beneficio propio de la institución, desde luego, pero en beneficio propio también. O sea, el protocolo está pensado para hacer quedar bien a todo el mundo. Que todo rule, que todo dé como debe de dar, ¿de acuerdo? Entonces, que ni Leticia, ni nadie, y mucho menos del perfil de Leticia, va a venir a cambiar absolutamente nada. Porque lo que está instituido se puede pulir, se puede mejorar, pero nunca cambiar. Cambiar de un plumazo o evitar, o cargártelo, opino que no. Y esto fue lo que ocurrió en el famoso rifirrafe de la Catedral de Palma, cuando Leticia, sabedora perfectamente de que sí que tiene un poder en la decisión acerca de la imagen que quiere mostrar de su familia, decidió que las fotos se iban a hacer de una determinada manera. En el momento que su suegra se saltó a la torera las normas de la Casa Real, Casa Real, Leticia y Felipe, Felipe y Leticia, y las niñas, por supuesto, y las infantas, pues evidentemente saltó como una loca, como una leona, saltó. Bueno, ya lo sabemos todos, por lo tanto no voy a incidir en esto. Pregunta 3. ¿Crees que en el fondo Leticia estaría contenta si se acabase la monarquía en España porque así ella se sentiría más libre de hacer y decir lo que le diese la gana y sus hijas dejarían de estar sometidas al deber, me escribe entre comillas, de unas directrices monárquicas? Bueno, no, o sea, yo opino que no. Yo creo que Leticia es muy ambiciosa por encima de todo y como dije antes, ha trasladado y volcado sus aspiraciones en que Leonor sea la sucesora de su padre algún día y ella sentirse orgullosa, mega orgullosa, archi, hiper, de ese triunfo. Leticia ambiciona triunfos. No hay nada de malo en esto. El problema es la manera en la que uno escenifica cómo logra el triunfo. Y claro, no ha conectado, no, no ha triunfado, digamos, como reina consorte. Luego quiere que Leonor sí que lo haga. Cuatro y última. Si se acabase la monarquía en España en los próximos 5 o 10 años, ¿qué crees que pasaría con Leticia, Felipe, Leonor, Sofía, Elena, Cristina, etcétera? ¿Crees que seguirían casados? ¿Se irían a vivir en el anonimato a otros países? ¿Tendríamos más noticias de ellos y en la prensa rosa? Bueno, pues es un futurible, queridos amigos, y como tal podría ocurrir que se acabase la monarquía en España porque, lo sabemos, los españoles sabemos, y bueno, y el resto también podréis acceder, o ya sabéis esa información, pero podéis tenerla, que la historia de España, reciente además, demuestra que la monarquía va y viene y por esa misma cadencia, pues resulta que ahora a Felipe VI le tocaría salir zumbando de España. No voy a entrar en explicar esto, pero la historia os lo dice, ¿no? Pero sí que os digo una cosa, si tuviesen que irse por decisión unánime parlamentaria, para lo que además habría que darle un viaje, hablando de manera vulgar, a la Constitución incluso, pues sería posible un divorcio. Entonces sí que yo veo viable que sería, vamos, sería bastante, bastante, bastante probable que Felipe y Leticia se divorciaran. Bueno, porque volviendo a mi respuesta de la primera pregunta, a Leticia le motiva fundamentalmente la ambición, aunque luego después no la dijera, que evidentemente, si en vez de casarse con el rey de España, se hubiera casado con cualquier otro hombre de su clase social, véase el tipo de hombre como sus exparejas, su ex marido Garrido, o su novio en el momento de conocer a Felipe, que era David Tejera, pues obviamente como cualquier relación de personas completamente normales, anónimas y sin un estatus social de la categoría de un jefe de Estado, pues ellos podrían haber hecho y deshecho en su relación. Leticia con su poder de estrategia o de dominio sobre otra persona, por tener un carácter tan fuerte, pues hubiera hecho y deshecho, pero es que no es el caso. Leticia no ha podido hacer y deshacer con el jefe del Estado, la jefatura del Estado, porque es el aparato del Estado. Es que no tiene nada que ver la cosa. Entonces, desaparecida la jefatura del Estado de España, aunque siguiera siendo el rey depuesto en el exilio, probablemente a Leticia le hubiera dejado, le dejaría de interesar la figura de Felipe. ¿Vale? Pero esto es una opinión mía y obviamente entra dentro de una utopía, un futurible y una elucubración. ¿Qué podría ser? Desde luego que podría ser. Por eso me ha hecho esta pregunta y yo le respondo con mi opinión. ¿Vale? Bueno, amigos, espero que os haya gustado el temita de hoy. Yo creo que ha sido bastante interesante. O sea, más de lo mismo del otro canal, pero contado con más, diría yo, con más desparpajo. ¿Ok? Así que os amo, dadle like, suscribíos si es que no os habéis suscrito, compartidlo en vuestras cositas, vuestras redes sociales, tiqui, 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 tiqui. Y os mando mis mejores deseos para hoy, queridos amigos. Besos y abrazos.